hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico fundamentalmente a las pruebas de seguridad pruebas de rendimiento y automatización de pruebas podéis encontrarme en mi linkedin que es el que aparece aquí de acuerdo y os voy a hablar un poco de la diferencia entre hacking y pentesting de acuerdo son dos conceptos que son muy similares pero tienen pequeños matices que los diferencian de acuerdo lo primero que vamos a ver la definición de cada uno de ellos vale podríamos poner como definición de hacking la búsqueda y explotación de vulnerabilidades de seguridad en sistemas y redes de acuerdo importante búsqueda y explotación ambas cosas vale por el contrario pentesting la definición sería el testing de un sistema red o aplicación web con el objetivo de encontrar vulnerabilidades de seguridad que un atacante podría explotar es decir búsqueda antes en el hacking hemos dicho búsqueda y explotación y aquí estamos más orientados a la búsqueda de vulnerabilidades que un atacante podría explotar vale no se basa tanto la explotación sino más bien en la búsqueda de acuerdo vale diferencias que podemos encontrar entre ambas primero el pentesting siempre es ético de acuerdo sería equivalente al hacking ético pero con matices vale o sea pero el el pentesting no existe pentesting malicioso o sea es siempre ético porque es algo que se realiza en una empresa una compañía determinada mediante un procedimiento que está definido vale pues vamos a hacer pentesting de esta aplicación y tiene se dedica un esfuerzo a ello se le otorga los permisos necesarios tiene sus pasos a seguir la tiene un procedimiento definitivo o sea definido en definitiva de acuerdo para con el objetivo de encontrar vulnerabilidades de seguridad para poder subsanarlo vale el hacking ético pues aparte de todo eso también trata de emular el comportamiento que podría tener un hacker de sombrero negro de acuerdo o un hacking o un hacker malicioso digamos aparte de todo lo que hace el pentesting pues podría hacer cosas desde ingeniería social no sé mandar correos e intentar hacer phishing comprobar no sé si la papelera de reciclaje se han dejado información sensible o sea todo lo que sea todo lo que esté en su mano para tratar de buscar puntos de vulnerabilidad de seguridad con lo cual podríamos decir que el pentesting es un subconjunto del hacking ético vale o sea el hacking ético en global pentesting y algunos elementos más de acuerdo pues si tenéis más interés en temas de hacking ético y demás pues podéis realizar el curso de introducción al hacking web haciendo clic en el siguiente enlace ok